Está relajada y a la moda ya no están peleados. Disfruta estas opciones. Vamos a comenzar con algo muy informal. Estos pants son sueltos, no llegan al piso, están como un poquito más cortos. Son muy relajados, el color es morado. Me encantan los colores primaverales y ahora vas a poder encontrar muchas opciones. Ponte tu camiseta favorita. A mí me encantan los ponis. Puedes usar el diseño que más te guste. Una chamarra de mezclilla. En este caso la encontré en rosa claro. Me encanta, también podría ser en denim normal. Como zapatos en vez de tenis los sustituí por estos mocasines con tendencia a charol. Brillan un poquito y se ven muy, muy cool. La bolsa me encanta porque tiene asa larga y detalles de flecos que nunca van a pasar de moda. La siguiente opción es un set de pants estilo retro como se usaban hace mucho tiempo con el detalle de los resortes en la parte de abajo. Es un set que tiende a brillar tipo tornasol. El color es como palo de rosa y nude junto con dorado. Se ve increíble junto. Puedes usarlo con una camiseta blanca debajo para que conserves lo original y lo tenue de este look. Los zapatos, si se fijan, son como si fueran tenis pero con suela de alpargata. Me encanta esta plataforma. Son súper cómodos y no pesan nada. La bolsa es muy original. Es como una cangurera que estoy usando en el pecho. Se ve increíble porque es oversized. Este look, por ejemplo, lo puedes llevar al aeropuerto con esta bolsa ya estás manos libres y muy cómoda. La última opción le queda a todas. Es la combinación por excelencia blanco y negro. Estos pants me encantan. Tienen como bolsas a los lados estilo cargo. Son negros. Te van a favorecer muchísimo. Disimulan el tamaño de tus piernas. Ponte una camiseta. También quise que fuera negra. Amo la logomanía. Puedes usar tus logos favoritos estampados en tus camisetas. Me encanta el detalle de los botones metálicos en uno de los hombros. Los tenis tienen diamantina, brillan mucho, llaman la atención. Y me faltaba un toque de print que agregué en esta bolsa de asa larga pequeñita con estampado simulando serpiente.